Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo, quería deciros que muchísimas gracias, ya queda nada, ya quedan 400, hoy quedan 250 suscriptores para 10.000 A este paso vamos a llegar antes del lunes, que era mi objetivo, así que nada, lo primero agradeceros que me estáis dando muchísimo apoyo de corazón Segundo, ha sacado un nuevo disco Lit Kila, Mouth, y os quería proponer una cosa, si le dais muchísimo apoyo a este vídeo Mañana lo reaccionamos entero en Twitch, si os apetece, por la mañana, hora española, claro Y nada, por eso que le dais like, os suscribáis, me pongáis un comentario vacilón como siempre, y mañana de una le damos al disco entero Ha sacado un videoclip de su tema Déjame tranqui con Kea, 4,44 de vídeo, así que tiene pinta de que va a estar bastante bien No me lo he visto, así que nada, vamos a darle Bueno, es que vaya combo, Kea y Lit Kila, te lo juro por Dios que pueden ser como los que más swag tienen en el sentido de, más melódicos, ¿no? Me parece a mí, bueno, también está Tiago, obvio, pero, a ver, no sé cómo explicaroslo, ¿sabes? A veces hasta me parecen como la misma persona, porque tienen un estilo muy, muy, muy parecido Que no quiero decir que sea una cosa mala, ¿sabes? Sino al revés, es buena, que los dos son súper buenos y se compenetran súper bien, ¿sabes? Y parece que va a ser un vídeo rollo de animación, ¿no? Estoy expectante ¡Qué guapo! Es como distintos tipos de animaciones, tío, qué pasada Es que a mí, os lo juro que los vídeos así rollo de animación me gustan un montón porque me parecen súper creativos, os lo juro Y parece como que va a ser muchos estilos La primera, el primer tipo ha estado muy guapo, así como rollo cómic Y este parece así como rollo figuras de acción, ¿sabes? Como un Action Man, Barbie, todo eso, o sea, la tal Además, habéis visto lo bien que está hecho, ¿no, hermano? Que son iguales, brother, iguales Como Guitar Hero Buah, hermano, este videoclip tiene un trabajazo del copón Y el que acaba de soltarse así unas Toxics Barks Barras tóxicas, letales Buah, y este va vestido como el Duki Ah, que la peña aquí va vestida como... Ay, hermano, como en el videoclip de Además de mí, ¿no? Letal, brother, porque estaba como la Nicki Nicole también, ¿no? Buah, letal Letal, ¿eh? Y como rollo Street Fighter, brother No sé si los que seáis más jóvenes recordarais esto Pero esto son... Eran unas máquinas como Arcade Que había como... También había en bares, pero bueno, en sitios de juego y todo eso El man ya echaba una moneda y pues te echaba una partida, ¿sabes? Baby, no te quiero ni te odio, pero igual no te voy a pedir perdón Barras de mantenerte firme Firmes bars Pues chicos, hasta aquí la reacción... Vamos a ponerlo en algún frame chulo, ¿no? A ver si pillo alguno así guay Este está letal, soy el mejor, crazy Chicos, pues tiene bastante buena pinta el disco nuevo de Elite Kila Si sabéis por qué lo he llamado así, me lo podéis poner en los comentarios Súper agradecido Ya sabéis, ¿eh? Yo siempre cumplo si le damos mucho amor a este vídeo Mañana reaccionamos el disco entero que tiene un tema con Duki, María Becerra Tiene unas colaboraciones muy, muy potentes Creo que nos lo podemos pasar muy bien Abajo y en un comentario fijaos voy a dejar el Twitch y mi Instagram Para que sepáis a la hora que lo voy a hacer, ¿vale? Seguidme en ambas redes si no queréis perderos nada de contenido Y nada chicos, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo De verdad, mi gente de Argentina sois las mejores Mi gente de España, por supuesto Y mi gente de todas partes Que me apoyáis día a día Veis mis vídeos, me comentáis Siempre me estáis haciendo tener muy buenos números De verdad, de corazón O sea, me quedo loco con lo que está creciendo el canal Queda nada para 10.000 Nada, o sea, lo mismo llegamos mañana o pasado Y nada chicos, por lo de siempre Si os ha gustado, darme un like Ponedme un comentario vacilón Suscribíos si no estáis suscritos Espero que os haya gustado la reacción A mí me ha gustado mucho, me ha parecido un temazo Y nada, ahora voy a estar en nada En directo en Twitch Reaccionando también así a vídeos graciosos y eso Para pasar la noche Así que el que no se vaya a videfiesta Nos vemos por ahí Sed buenos, pasan cosas